Bienvenidos al podcast con Jorge Alís y el Dr. Panda en La Caja del Panda. Comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todos, todas, todes y... Tudes. Tudes. Estamos acá con Andrés Ogino. El Dr. Panda. El Dr. Panda. Y yo soy Jorge Alís, comediante, me dicen, el argentino QL. Juntos aquí estamos haciendo... Estamos haciendo La Caja del Panda con Jorge Alís y el Dr. Panda. Así es. Y estamos hoy conversando de... La confianza. La confianza. Es un tema que sale así como de... Salió de muchos lados. ¿De qué tema hablamos? Hablamos de la confianza. ¿Qué es la confianza? Uno confía todo el rato para que las cosas sucedan también, ¿no? Ahora que lo pienso como tema así como... Porque estábamos hablando de otra cosa, pero de repente ahora que se estructura como un tema la confianza, uno confía que va a salir, se va a levantar y que va a haber agua caliente cuando te prendes el calefón. No confías que va a salir y que va a pasar la micro o el metro a la hora justa. Confías de que no va a haber un taco o un corte, un piquete en Argentina o una cosa en México. Porque esto se va a escuchar en muchos lados también, no solamente en Chile. Entonces, abriendo la historia, hay piquete, hay paros en Latinoamérica. Y uno dice, ¡oy, ojalá que no pase esto! ¡Ojalá que no pase! El ojalá tiene que ver con la confianza. Claro. Bueno, y también otra cosa que hablábamos en un principio, que es la confianza en la posibilidad de mejorar y poder cambiar. Es otra cosa que queríamos agregar, ¿no? Sí, porque estábamos hablando fuera de este momento, en la pauta, que ustedes también pueden suscribirse y recibir la pauta entera, sin corte ni nada, en nuestro canal, para que lo sepan. Y estábamos hablando de un tema súper interesante, que tiene que ver... Andrés nos contaba, el doctor Panda nos decía, vamos a hacer nuestra propia medicina, intentar hacer con yuyos, con yerbas, cosas que se puedan acercar a una autosanación, ¿puedo? Claro, lo que pasa es que lo que quiero decir es que, en realidad, estar bien físicamente no es algo tan complicado, no es tan difícil. Lo que pasa es que el cuerpo está diseñado para autorrepararse, para armonizarse, y lo que hay que hacer es molestarlo menos y darle algunas cosas para facilitar que eso suceda. Y esas cosas son herramientas que se encuentran en la naturaleza en general, que no son caras y que son de fácil acceso. ¿Cuál es la problemática? Que, de alguna manera, la vida que tenemos nos enseña que las cosas que nos hacen bien son cosas que requieren, que son caras, que requieren ser monetizadas o financiadas a un valor difícil de acceder y por eso son buenas, y las cosas que son más sencillas posiblemente no son efectivas. Y ahí también está el tema de la falta de la confianza en aquello. Pero esa confianza se obtiene por la experiencia, ese tipo de confianza que estamos hablando. Y que te decía al principio que me ha tocado, sí, en mi trabajo, la mayoría de la gente que me va a ver van con una disposición para conocer este trabajo, pero a veces pasa alguna persona que llega, típico, no me pasa mucho antes, pero típico que llega el marido de mis pacientes que me dice, me mandó mi señora, me dice. Entonces, eso típico. Nadie le digo, ¿por qué viene me mandó mi señora? Ya, ok, ¿y qué significa eso? Bueno, es que me mandó ella. Pues me dice, bueno, ¿qué quiere decir que te pusieron una pistola en la cabeza? Le digo yo. No, no, si yo obvio que estoy aquí, por algo estoy aquí. Esa es una respuesta muy masculina, por algo, obvio, obvio que te quiero. Obvio, por eso estoy aquí. Y ahí empiezan las preguntas, empiezan las preguntas de, bueno, ¿qué es lo que te pasa? Es una cáscara de eso, ¿no? Porque cuesta aceptar que uno tiene un problema, entonces es más fácil que en general otro diga que tú lo tienes. Es que los hombres tenemos pánico. A mí me dicen, hacete un escáner y yo dije, ¡ay, se van a ver cosas que no quiero ver! Es como, ¡ay, se ve una manchita! El día fui un dentista, ¡tiene una manchita negra! ¿Y qué significa eso? No sé, puede ser cualquier cosa. Uno pasa, el hombre pasa más a la psicosomaticación, así como cáncer terminal, voy a morir. Pero yo veo otra cosa, yo creo que también en el miedo del examen está el hecho de que te descubran que tú estás imperfecto, o que tienes un problema, o que tienes un defecto, que te va a hacer, perdón, ser más débil que los demás. Hay una cosa más como inconsciente, yo creo, de temor a que te descubran un estado de debilidad, que puede estar con los exámenes, que me descubran un tumor, que me descubran algo, entonces mejor no mostrar eso. No me hago una mierda. Y claro. Pero para no, vos decís, yo tengo miedo, ok, pero el miedo, como esconder la cabeza, decir, no, pero no sirve. Ahora, si es el miedo, para una cosa que yo puedo llegar a tener adelante, dice, voy a empezar a cuidarme. Claro. Voy a cuidarme, que ya no voy a chupar todos los días, voy a tener ciertas cosas que, que yo sí que hay órganos que usamos más en la tarea de cada uno, no sé, te explico. Yo vengo hacia mi lugar de trabajo, sé que tengo que hacer un par de funciones o algo, y me empieza a doler la panza, me dan ganas de ir al baño, como retorcijones, ah, uff. Y otras veces me pasa en otras partes del cuerpo. Me falta el aire, la espalda. ¿Tiene que ver con que los órganos responden a un peso que uno le está dando? Claro, una sobrecarga, porque hay algunas corrientes terapéuticas, como la higiene vital, que es muy interesante, otro día podemos hablar sobre eso, se afirma que la enfermedad es un estado de cansancio. Se debe a una sobrecarga en la capacidad del organismo para poder mantener su equilibrio. En eso se basa. Y hay familias con ciertas tendencias orgánicas, llamémoslas, no quiero decir hereditarias, pero sí ciertas tendencias. Entonces hay personas que tienen ciertos órganos que van a ser mucho más frágiles. Ciertas personas van a ser más cardíacas, otras más hepáticas, otras más bulmonares, otras más renales también. ¿Se puede cambiar eso? Con esto que estamos hablando, con tomar algo, con tomar ciertos té, con levantarte a las 5 de la mañana y respirar 21 veces, no sé. O sea, todo eso ayuda, pero lo que pasa es que yo creo que hay una mezcla de cosas. Las indicaciones o las recomendaciones son mucho más simples. Todo lo que, no todo, no quiero generalizar, pero muchas recomendaciones que se hacen tienen que ver con la sensación de que yo voy a ser más fuerte que otro. Esta imagen de que me levanto más temprano, que levanto más peso, que soy más fuerte, que logro más, no sé, propósitos laborales. Siempre está la imagen de que tengo que competir con alguien. Y eso se puede sostener por un tiempo, pero el organismo al final se cansa también de eso. Entonces, como te decía, hay cosas que se pueden hacer, que son más sencillas, que parecen ser como inocentes, pero son sencillas, pero son muy efectivas y se hacen de manera repetitiva y pueden ayudar muchísimo. ¿Por ejemplo? Bueno, que son extraños acostarse más temprano. O sea, quiero que mereces esa receta. Que te la receta mágica. Ahora, ya quiero esa poción. Tienes que tomarte tales cosas. Como la del enano este de Asteriobrix. ¿Qué es lo que tomaba eso? Que tomaba la poción y tenía la fuerza. Una poción con muérdago seguramente, que es la planta sagrada de los druidas, seguramente. Muérdago. Sí, seguramente. No, pero el muérdago se usa, se usa medicina antroposófica de manera inyectable y tiene un efecto sobre el sistema inmunológico. Es la planta, Panoramix era el druida de Asteriobrix. Ahora, hay cosas que se pueden hacer. Hay plantas que se pueden utilizar, pero hay temas que tienen que ver con los hábitos. Y uno de los hábitos, ¿no lo digo? No, no, me encantó la palabra y me encantó porque justo ya estábamos hablando de eso. No, tiene que ver todo con no sobrecargar. Te voy a un ejemplo. Yo tengo pacientes que quiero mucho, que nos van a decir los nombres, que seguramente van a escuchar, que tienen ciertos problemas de salud recurrentes. Y la primera indicación que no cumplen es que no guardan reposo. Nada. Ningún reposo. Entonces, porque guardar reposo significa no ser productivo. Ese es el problema. Entonces, muchas personas tienen miedo a descansar porque son menos productivos. Y si son menos productivos, van a tener una vida con ciertas consecuencias. Algunas personas se comparan con sus compañeros, sus amigos de universidad, por ejemplo. No sé quiénes. Se van a reír las personas que escuchan. Ya. Claro, ellos o ellas están avanzando y yo estoy en esto y no avanzo lo suficiente y me está pasando esto y esta enfermedad me está evitando ciertas cosas. Pero en realidad lo que está sucediendo es que su organismo está pidiendo tener un ritmo de vida particular para esa persona que necesita. Entonces, el descanso, aunque suene obvio, es la primera indicación terapéutica básica. ¿Ya? Esa es una. La otra, que a todos nos duele, es comer menos. Esa es una de las más difíciles a propósito. ¿Ya? No solamente en términos, porque también está muy de moda los detox ahora. ¿Los? Detox. Las desintoxicaciones. ¿Dildos? No, dildos no. Los dildos son para otro tipo de indicación terapéutica. De apetito. Otro tipo de apetito. ¿Podemos hablar también de eso? Detox. ¿Eh? Porque tiene que ver también, poco sexo también a veces. O mucho. O mucho. No, eso no me pasa. Ah, ya. Hace rato. Ya, bueno. Pero no creo que la gente tenga problemas de muchos seres. Yo creo que la gente no tiene tanto sexo como dicen en las redes. No creo. Yo creo que la gente está tan cansada que no pasa, o pasa muy poco. O pasa muy poco. Si no, no se usarían tantas ayudas como medicamentos para mejorar la erección. Y también, de hecho, aunque no lo crean, hay muchas consultas sobre plantas medicinales para mejorar la capacidad sexual. Pero en general son preguntas que se hacen en la inversión de las farmacias homeopáticas y las farmacias tradicionales, a propósito. Yo años atrás, porque volverá el tema de la alimentación, ya, pero años atrás me entrevistó una periodista que hizo un trabajo sobre el amor en América, ya, para una revista francesa y me apuntó sobre plantas medicinales para la libido, a propósito. Y hay varias plantas. Decime, decime. Tira un nombre. Hay una que me da risa que se llama Paramela. Para, no te crees. Se llama Paramela. Y me puse a investigar, y una planta que una de las cosas que produce en las vacas es el aumento del flujo vaginal, fíjate. Entonces es interesante. La vaca la come porque es un pasto. Claro, la come como un pasto. Pero una de las cosas que produce es eso. Entonces, me imagino yo que por el uso popular debe tener otro tipo de efectos también. La hierba del clavo también tiene efectos de ese tipo. Y plantas ya a nivel internacional como la damiana, por ejemplo, el sauce gatillo o el nocasto también. Pero todo eso que vos acabas de decir, ¿dónde es chileno? ¿Lo encontraste en cualquier lado? Las dos primeras son chilenas. ¿La paramela? La paramela. En general, dicen, no, la han encontrado en una farmacia. En general la van a encontrar en algún hierbatero, les puede dar ese dato. Y la hierba del clavo es una planta que existe. Pero volviendo al otro que es alimentación, tiene que ver, porque está muy de moda los detox, que decía. Volviendo, pasando del dildo al detox, está la imagen de que hay que tomar jugos de apio, por ejemplo. Sí, pues, siropes de algo o grandes ayunos. Pero en realidad eso ayuda, pero por un tiempo muy corto. Y en realidad lo que se necesita, aunque suene extraño, es que lo que se ingrese al organismo sea menos de lo que uno está acostumbrado. O sea, si uno está cansado, debería comer volúmenes menores de lo que come habitualmente. Y eso, aunque la persona tenga una alimentación que se basa en completos o en, o hasta o internacional, en perros calientes. Perros calientes, panchos. Perros calientes, panchos, perros calientes, arepas, da lo mismo. Si la persona ya tiene un volumen que es mucho menor, eso va a contribuir a que esté menos cansado en sí mismo. Eso ya va a ayudar. Después uno puede hacer ya eliminaciones de ciertas cosas o agregar ciertos suplementos o ciertos alimentos. Pero esas dos cosas son súper importantes de base. Y eso todos lo podemos hacer. Mira, hablando de hábitos, yo dejé de fumar y me pasa que el hecho de dejar de fumar, puse esa ansiedad del cigarro, lo que me provocaba el cigarro, de matar ciertos rollos. Ay, no hice esto, ay, no dije aquello, tendría que haber actuado así. Cigarro, cigarro, humo, fa, fa, fa. Dejo el cigarrillo y en la comida, el hábito, puse el hábito de la comida o en un café o de tomarme una cerveza. De este cigarro. Comer lento, pero disfruto la comida. Claro. Hay un límite que te mejora, que me baja el trabajo de otras cosas, de repente, el equilibrio. ¿En relación a la comida? Sí, en relación a, como decir, no comer mucho. ¿Qué significa eso? O sea, comer lo que uno necesita. En realidad, mira, hay una forma más simple porque es difícil. Hay personas que tienen una especie de instinto natural. En realidad, todos los niños tienen eso, ¿ya? Pero cuando uno va creciendo, va perdiendo los instintos naturales. Se va olvidando de eso, ¿ya? Entonces, la única manera de recuperar ese instinto, además de, hay técnicas, por ejemplo, el Mindfulness utiliza técnicas que son formas de meditación. Utiliza técnicas que ayudan a que uno tenga más conciencia en el comer. Pero hay algo más sencillo, aunque suene, otra vez, cosas que uno dice que son de perocruyo, como la masticación. ¿Ya? En la macrobiótica, que es otro camino de desarrollo terapéutico que viene del oriente, se recomienda una masticación mínima de 30 veces por bocado. Mientras más enferma está la persona, más masticaciones sean. O sea, se puede llegar a 5 masticaciones por bocado. Y eso va a producir inmediatamente una saciedad natural. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente no lo puede hacer porque están todos apurados. Entonces, es más fácil llenarse rápido. Sí. Rápido, 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 para seguir adelante. Pero si uno hace este ejercicio, solamente de masticar más veces, te vas a dar cuenta que la cantidad de bocados son mucho menores los que se necesitan. Y la persona se va a sentir menos cansada también. Claro, porque uno se cansa de comer. De hecho, las frutas generan. Yo vengo a la fruta, pelar la naranja, abrirla. Claro, y masticarla menos. Y masticarla. Por eso es tan de moda actualmente, que es una cosa que no estoy en contra tampoco, que mucha gente utiliza mucho los zumos de fruta, los batidos. Porque el zumo y el batido hace que tú mastigues menos. Que está bien. Pero bueno, me refiero a eso un poco. ¿Qué cosa? Yo no quiero una. Lo quiero, pero lo quiero armar yo. Porque hay un hábito para mí de sentarme a comer una fruta o tomarme un café que tiene que ver con freno en mi cuerpo. Claro. Y encuentro un presente de che, paremos un poquito, paremos. Ay, qué rico estar así. Y mirá, te permitiste parar. En ese hábito. No quiero un batido y seguir moviéndome. Voy al hecho. Es una forma esa de encontrar... Es una posibilidad lo que tú planteas, sin embargo, es un camino difícil. Porque mucha gente prefere tomarse algo rapidito y que le ofrezca todas las vitaminas, minerales que necesite de manera inmediata para seguir con su vida igual. O sea, al sistema le importa eso. Al sistema y a mucha gente, porque mucha gente piensa que eso te permite ser más productivo. Lo podemos llamar a la misma gente siempre, a la productividad. En cambio, lo otro que tú me muestras es una invitación a la vida. A la vida. Porque el de tenerte y masticar un sándwich, independientemente si es orgánico o si es carne de pastoreo, el de tenerte y masticarlo, ni siquiera lentamente, masticarlo simplemente, conscientemente, te va a permitir disfrutarlo. Y ese goce te va a llenar. Y aparte de esa masticada, que te genera, más allá del cansancio, que las papilas agutativas entran y se empieza a llenar uno de ese lugar. Y no darle todo al estómago. Toma la trabajar, hijo de puta. Exactamente, se produce un movimiento líquido del cuerpo. Se produce un movimiento líquido en el cuerpo, se activa la digestión, el estómago trabaja menos, el intestino… Y aceptamos más todos los… Y claro, y sientes más saciedad. Porque no es que solamente se cancelan las mandíbulas, sino que te llenas… Ahí en el yoga aplicaría el concepto que te llenas del prana lo que estás comiendo, de la energía, del chi de lo que te estás comiendo. Ahí hay energía. Y en la masticación se produce eso y en la integración de los sabores se produce eso. Cuando tú sientes un sabor plenamente, ese sabor también te da información sobre lo que ese alimento te está otorgando. Pero si masticas muy rápido, no alcanzas a sentir el sabor y pasó. Y el estómago es el que hace el segundo trabajo. Bueno, si yo estoy escuchando esto, y vos estás escuchando esto, estamos hablando con el doctor Panda, gran médico chileno, Andrés Ogino, japonés, totalmente descendiente en primera línea de Japón. Ah, si me saqué a decir de Kung Fu Panda. No, no, no. También, también viene de la familia, de la familia sabia de los pandas. De los pandas de la montaña. Y yo soy Jorge Alís, comediante, y estamos hablando de, en este caso de hoy, el tema de hoy, de la confianza. Y la alimentación en relación a lo que como, más allá de comer porque tengo hambre y tengo que seguir laburando, en encontrar eso en la sanación, ¿no? Claro. Y encontrar una propia medicina y hay algo que también lo quiero, esto que vos decís, mastico. Entonces, hay una confianza en este trabajo, que si yo lo hago, puedo curarme. Y la vas a recuperar, porque el cuerpo, mira, es que yo insisto, es algo muy simple. Si con dos células, óvulo y espermatozoide, imagínate, dos células microscópicas, se generó brazo, pierna, retina, ojo, lengua, corazón. Imagínate la complejidad de aquello. Entonces, muchas personas se les olvida que el cuerpo humano es una entidad extremadamente compleja. Y le tienen miedo a las bacterias. ¿Me entiendes? Que son organismos muy chicos, muy sencillos. Entonces, por eso te decía, si hacemos esos ejercicios tan pequeñitos, tan simples, pero de manera diaria y constante, la persona se va a empezar a sentir mejor. Perdón, va a sentir más energía. Eso es lo primero que va a suceder. Sí, claro. Y esa energía te va a permitir tomar ciertas decisiones. Porque mucha gente no puede tomar decisiones porque está cansada. Entonces va a decidir lo más fácil. Eso es lo que va a suceder. Si estás escuchando y tenés hipocondría, por ejemplo, y vos decís, ¡ay, eso es hipocondría! No sé qué me lo hace, como que voy a hacer algo, vas a hacer algo, te levantas en la mañana. Estás feliz y decís, pero me voy a la espalda. ¿Y por qué me voy a la espalda? ¿Y por qué me pasa esto? A mí me pasa eso. Otros tienen otros rollos que te van frenando la felicidad o el estar contento de ese día. ¿Qué es? Esa historia que nos frena en esto que vos decís de que, no, me puedo enfermar o algo, o la bacteria. Un primer paso para salir de ese letargo. Confiar en uno, confiar en que no te vas a enfermar, no tener miedo de agarrar un tubo en una micro, es decir, o en un bus, o en una liebre, donde estés escuchando. O en un avión de primera clase. O en un avión de primera clase. Sí, porque vos decís, yo agarro un avión de primera clase y digo, este que estuvo en primera clase viajó por todo el mundo. Es peor, ¿me entendés? Puede tener más enfermedad. El que es hipocondríaco siempre va a encontrar el pelo al huevo que te va a dejar infeliz. Claro, pero es que ahí hay, mira, yo no tengo una solución para eso, porque tengo algunas personas que son un poquito hipocondriacas, que se van a reír también cuando escuchan este podcast, lo más probable. Pero yo lo que confío primero es en la educación. O sea, primero entender que el cuerpo no es tonto, ya no es tonto, que se puede recuperar. Y lo otro es que tenemos una historia sobre la realidad biológica que está poco clara. O sea, por ejemplo, la enfermedad infecciosa. Nosotros tenemos una imagen como que las bacterias y los virus son seres que entran como Pedro por su casa en el cuerpo. Y así no funciona de esa manera. Es completamente distinto. Enfermarse, de hecho enfermarse no es el problema, porque la enfermedad en sí mismo es la forma de expulsión que el cuerpo hace de este tipo de bichos. Entonces, la confianza tiene que ir con la experiencia. Primero tiene que ir con la experiencia y con el conocimiento. ¿A qué le llamas experiencia? Primero hacer la experiencia de algo tan simple como si uno está resfriado, hacer ayuno. Te voy a dar un ejemplo muy simple como eso. Cuando uno está resfriado, uno no tiene hambre en general, o muy poquita hambre. Y la imagen que tenemos nosotros, por lo menos en Chile, es que la persona tiene que comer porque si no come no se va a mejorar. ¿No es cierto? Es todo lo contrario. Si no tiene hambre es por alguna razón. De hecho, los niños tienen la capacidad natural de decir, no quiero comer si estoy enfermo. Y uno le mete comida para que lo hagan. Entonces, ¿cómo te querés mejorar? ¿Cómo no querés crecer? Claro. ¿Cierto? Sí. Pero la imagen es esa. Pero no hay una, perdón, un paréntesis chiquitito ahí. El niño no te está manipulando ahí. No quiere, no quiere. Una papa frita se la come, le pones una lenteja y te dicen ir cagando. No, pero una persona cuando no tiene hambre ni una papa frita te acepta. Cuando no quiere comer hay que aceptarlo. El tipo dice, no. No, ahí lo que te acepta es hidratación principalmente. Pero hay un empujo con los helados, ¿no? Que los helados de agua, claro, tienen esa como trampa y te dan un poco de azúcar. Pero lo que sí te digo es que si uno está resfriado y hace la experiencia de no comer e hidratarse, se va a dar cuenta que la recuperación va a ser mucho más rápida. Y si a eso le suma reposo, va a ser más rápida todavía. O sea, ¿por qué le hizo más experiencia eso? Porque mucha gente cuando se resfría no hace ni reposo ni deja comer y solo toma medicamentos para quitar el dolor y su cuadro respiratorio dura mucho más tiempo. Ok. Entonces experiencia que decir, ya te pasó otras veces, aprende tu propia... O sea, por ejemplo, yo me refrio, si me pasa eso, yo sé lo que tengo que hacer. Y no está la imagen de que, oh, me refrié, me va a ir peor y voy a estar en un estado como de descomposición de mi cuerpo. Esa es como la imagen que mucha gente tiene. Sí. Como que ya va a ser algo peor, que tengo que tomar inmediatamente un antibiótico. Pero no es así. ¿Ya? Y que si no tengo hambre, oh, que te re... O por ejemplo, tengo una pacientita también, muy cariño, con mucho cariño, ya que se asustó porque está con una tos con desgarro, con pollitos, con secreciones. Y la tos con secreciones hace referencia a una etapa más posterior de la enfermedad donde el cuerpo está eliminando cosas que ya no le sirven. Claro. Entonces si la persona tose con desgarro, quiere decir que está avanzando hacia la curación. Y mucha gente le tiene miedo a toser y a botar. Y le se toma un remedio de decir, no quiero comer estos mocos. Claro, yo le digo, no, no hagamos eso. Primero, coma menos, descanse. Y hay plantitas, como por ejemplo el tilo, que es maravilloso para eso, que ayudan a que el cuerpo expela mejor este tipo de cosas, por ejemplo. Entonces, ya esa experiencia, que es tan sencilla, tiene efectos terapéuticos maravillosos. Y es gratis. Pero ¿en cuántos días? ¿En cuántas horas? Claro, ¿en cuántas horas? Y la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué tanta...? Porque la gente tiene que ir a... Porque es tan lento. Es que es tan lento, es que bueno, por eso dicen que la medicina natural es más lenta, pero no es más lenta. Lo que pasa es que la medicina industrial, que es la que uno estudia en la universidad, que es química, claro que tiene efectos rápidos, pero tiene efectos de supresión sintomática, lo cual no tiene nada de malo, porque ayuda a no pasarlo tan mal. Pero que uno deje de toser o deje de tener dolor, no quiere decir que el problema desapareció. Quiere decir que lo que quitamos fueron los síntomas. Nada más. Ok, y para tener esta confianza, ahora yo quiero que toquemos ese tema en esto que vos hablás de... Porque yo he estado en la situación, que vos me decís, mirá, dejá los lácteos y se te va a pasar eso. De verdad, hace lo que te dicen. Agána la prueba. Agána la prueba. Pero no sea huevo. No, no, yo te digo, agána la prueba con todo respeto. Agána la prueba y vea qué le pasa, y después me cuento. Claro. ¿Es probable que en esa negación no haya sanación? La misma pregunta la abro para. Cuando tú dices, no quiero decir que esto es una cosa, una enfermedad genética, sino es una enfermedad que se ha dado en la familia. ¿Uno puede transformar algo en genético? ¿Es algo malo? Así como, uy, se enfermó de lo mismo. ¿O puede, estando en un proceso de sanación, la mente decir, ay, no, no, ay, no sé qué me pasa. Y otra vez, el cuerpo enfermar, ¿se puede parar eso? Yo creo que, claro, yo creo que se puede parar. Lo que pasa es que, más que algo genético, la respuesta sería algo epigenético. ¿A qué se refiere eso? Quiere decir que todos tenemos material genético en el cuerpo, y ese material genético se activa o inactiva según los hábitos de la persona y las características ambientales. Entonces, hay ciertos hábitos o condiciones ambientales que podemos mantener, que pueden evitar que un problema suceda o que se activa. De hecho, por eso, se plantea por qué la gente de ahora es más alérgica que antes. Por ejemplo, ¿por qué hay tantos niños chicos alérgicos y si los niños de los años 80 no eran así, ¿por qué los niños del año 2010, sí, son así? Qué buen tema. Sigamos en ese. Bueno, está bien. Entonces, ¿cuál es la imagen que se tiene ahí? Lo que cambió, o sea, que cambia un gen en el tiempo no es tan fácil, no es una cosa tan rápida, pero lo que se puede cambiar es la expresión de los genes y lo que sí cambió fueron los patrones de alimentación. Eso sí cambió, porque, por ejemplo, todos los que fueron niños en los años 90, el auge de alimentos procesados fue muy grande, muchísimo. O sea, la cantidad de cereales para el desayuno de cajas grandes y sustancias artificiales que ingresaron al cuerpo fue muy alta y tienes que pensar que el tracto digestivo es el 75% de la inmunidad corporal, por lo menos. Y que no había nadie que controlara eso. No, nadie, porque lo importante era el sabor, sabor, sabor. ¿Ya? Y pasa eso y ¿qué pasa? ¿Qué sucede después? Es interesante que esos hombres y mujeres que fueron chiquitos en los años 90 después fueron padres. Claro. ¿Ya? Y empiezan niños con alergia alimentaria como una especie de epidemia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Un cambio en la forma alimentaria en general que ha ocurrido. Y esto puede pasar en 20 años, una cosa así. Y yo creo que en un periodo más. O sea, claro, y se va a mantener hasta que nosotros cambiamos la alimentación nuevamente. ¿Por qué? Nunca. No, si estamos cambiando. O sea, ¿de hecho por qué? Porque la enfermedad de muchos niños y adultos alérgicos ha ayudado a que la gente empiece a dejar de consumir sustancias que son inertes, muchas sustancias químicas que el cuerpo trata de expulsar. Porque la inflamación es una forma de expulsión de sustancias que el cuerpo no necesita. Me siento muy docente hoy día, a propósito. Estás como muy... ¿Adecuado? No, como abierto, como... ¿Cómo eso? No te entiendo. ¿A qué te refieres? No, no, me refiero a una apertura de líneas de diferentes... Posibilidades. Posibilidades. Ok, Y que te abren también la posibilidad de que la gente no entre como en los dogmas. No, es que el dogma no sirve porque cada caso es individual. Pero la respuesta que tú me dices es sí. Y sobre los estados mentales también hay cosas que se expresan en relación a los estados mentales totalmente. Eso es cierto. ¿Cómo es eso? O sea, por ejemplo, y aquí hay dos cosas. Una cosa, por ejemplo, es mi estado emocional que tengo que va a tener una implicancia sobre el cuerpo, pero también si yo estoy en un estado físico de intoxicación, mi lucidez para poder elaborar mis emociones es baja. Entonces, muchas personas que tienen cierta la habilidad emocional al hacer procesos de, llamémoslo, depuración corporal, se tornan más lúcidos y pueden responder emocionalmente sin tanto descontrol frente a una situación. Entonces, son las dos cosas porque uno diría que está lo psicosomático, que estoy angustiado y el cuerpo se va a enfermar. Eso es cierto. se puede manejar la angustia, pero también si el cuerpo se encuentra mejor, más liviano, uno puede tener una vida emocional mucho más tranquila, también mucho más estable. Las dos cosas. ¿Cómo hago para...? Yo me hago una autoanálisis que yo creo que a mucha gente le pasa, porque tiene que ver que uno baja esa ansiedad, todos nos laburamos mucho, todos, vos llegas y me voy a tomar un tecito, el que toma tecito me voy a tomar una cerveza, me voy a tomar un vino, si me voy a hacer un piscozau, me voy a tomar cuatro pastillas para descansar, me quiero ir a la cama, ¿no? ¿Cómo de alguna manera entro con esta confianza? ¿Vuelvo a la confianza? Sí. ¿Vuelvo a algo que nos diga sé que me pasa esto, sé que no estoy bien acá, sé que mi cuerpo me está pidiendo esto, ya, ¿cuándo es el momento para confiar y decir ya, empiezo este momento? No voy a hacer esto, voy a comer a las siete de la tarde, comer a las siete de la tarde, te vas a dormir con el tomado vacío, no voy a agarrar esas galletitas de mierda a las doce y media de la noche, ¿me entiendes? Que vas y decís pero yo lo invito más a hacer una experiencia más que ponerse tan torturado para la cocina, porque eso de prometer que nunca más y que la galleta de mierda, no, la galleta es una galleta neutra, no pasa nada. Pero me está molestando, a las doce me llama, me dice bajada. Te llama y te habla. ¿Y qué te dice? A mí, abrime y comédeme. Cuéntame, ¿qué te dice la galleta? La galleta, ¿qué te dice? Yo escucho al gato que anda así y hace ruido de galleta, viste, algo de plástico y se detona en mí una cosa de me quiero comer esa galleta dulce. Ya, ok, entonces uno puede hacer la experiencia de distanciar el consumo de la galleta pero que no se vaya la galleta. Porque, mira, por eso te digo que es una experiencia. Entonces, por ejemplo, es la experiencia, o sea, esta noche no me voy a comer la galleta pero la galleta la voy a tener ahí y si el día siguiente no la quiero comer me la como. Ok. Pero haga la experiencia primero. Sí, yo hago eso. Y cuando se hace la experiencia y la persona se siente mejor va a ver la diferencia y ahí va a poder tomar ciertas decisiones. Pero no esta imagen de que tengo que dejarla porque como tengo que dejarla es porque si no la dejo soy una persona imperfecta, soy una persona con problemas, soy una persona que finalmente nada me va a querer. Esa es como así va un poco la lógica, ¿no? Que si soy imperfecto nadie me va a querer por lo tanto tengo que tener de hecho no sé cuando veo en internet de repente personas con rutinas de vida que son irreales totalmente. O sea, a la hora que se levantan todos toman jugo de limón con pimienta, todos hacen ejercicio, todos leen y estudian todos los días. Yo soy así. Ah, mira. ¿Y la galleta dónde estoy? No, pero yo digo y aquí ahora trabajan digo yo así porque entrenan y después se comen un jugo de pomelo y después un almuerzo orgánico y después hacen más ejercicio y después leen. Yo digo y después terminan el día y aquí ahora trabajaron y aquí ahora se dijeron a hacer lo suyo. Bueno, porque ¿Porque de eso trabajan? No, porque de eso trabajan. Bueno, ahí está. Pero ¿cómo haces entonces? Porque claramente ahí está en el clavo. Eso es como una cosa ideal, ¿no? Que es bonito. Pero no ideal de uno sino ideal del sistema que te lo pone como como un estado de pureza que es una imagen como de pureza espiritual y física que uno te queda un ejemplo de una supuesta felicidad que va a llegar a partir de eso. Está bien. Pero tú para mí el doctor Panda debe dar de en todo el habla hispana así esa historia va a decir ¿por qué tenés la corredora esta ¿me entiendes? como para poner las toallas ¿por qué? Claro, ¿por qué te hace hacer? O saco las toallas porque la persona no quiere correr eso es lo que te quiero decir que a veces hay cosas más simples que se pueden hacer entonces se nos da mucha alternativa sofisticada porque la alternativa la alternativa sofisticada nos hace sentir especiales ¿ya? hay una cosa más profunda aquí le llamamos alternativa sofisticada toda la publicidad que recibe tener una oye voy a estar peleando más marcas pero no sé tener una máquina para remar dentro de la casa que te cuesta mucho dinero desarrollas ciertas partes del cuerpo pero hay cosas más simples que se pueden hacer hay cosas mucho más simples entonces finalmente la persona invierte dinero en algo después se convierte en una máquina para poner ropa y la persona termina completamente deprimida y con una sensación de que es lo peor o sea claramente claramente y se come no galletas no se come más que la se come toda la galleta y aparte pierde la confianza en uno en el proceso este de cambio no sé para mí como para dar mecanismos uno es como tocar un instrumento vos sos niño y aprendes todo un poco si te lo metes en el cuerpo de alguna manera cuando sos grande está esa influencia y uno cuando ya estás grande y querés aprender cosas de grande cuesta mucho más y nos cuesta ya ahora vos tengo tengo una pancita grande y querés tener abdominal y tener que rica luga o decir por qué querés el objetivo final no es para no hacerlo es que mira yo no quisiera decir que uno se sabotea porque eso genera más culpa que cualquier otra cosa yo lo que quisiera decir es que tenemos metas que son poco realistas eso sí ya y esas metas poco realistas tienen una promesa de felicidad que no es cierto que es mentira perdón que lo diga así pero no es cierto entonces hay cosas más simples que se pueden hacer para llegar a estados que son un camino hacia donde tú y además hacia donde tú quieras eso es lo otro porque tienes que ir viendo hasta donde llegas si te sientes como no sé si existen 10 estados de salud física deportística por ejemplo prueba el estado 1 el estado 2 y si te sientes como con el estado 4 o 5 y no que llegan al 10 es que hay que tener 4 o 5 no hay problema pero mucha gente piensa que tienes que llegar al 10 porque acá estamos hablando de algo claro es de mi cuerpo de mi persona no es la relación que yo tengo con la persona ni pa 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 teóricamente porque mucha gente lo hace por lo de afuera no por uno pero estamos hablando de otra cosa estamos hablando de esa alimentación de donde sale el tema hablamos de la confianza hablamos de esta cosa yo dejé a una persona que iba a ser la otra y ese tipo de cosas como en relación al cuerpo de uno no es que me dieron un pan y que querés me lo comí no podés decir que no entonces uniendo todos los temas llegando casi al final de este capítulo me gustaría decir cuál es esa medicina natural que te hace decir a vos voy a romper esta historia voy a confiar en mi persona tengo de 30 no sé de 20 a 95 años sé lo que me pasó sé que voy a trabajar es el momento porque uno cuando dice ay quiero cambiar esto pero cuando te toca tenés el síntoma para hacerlo aparecen los miedos aparece todo y uno quiere algo que te saque de ese momento claro pero también puedes ver que el síntoma puede ser la oportunidad para aplicar esto que te está pasando puedes verlo de otra manera y cómo entonces hacemos algo para decir ya estoy en este síntoma estoy en esto qué tomo qué ingiero voy a tomar té voy a manejar esto voy a masticar 30 veces pero haga el ejercicio lo más simple haga una experiencia lo más simple cuando se resfrío tenga problemas digestivos algo muy simple coma muy poquito o no coma hidrátese bien y mastique si es que va a comer haga ese ejercicio y guarda reposo eso es todo esas cuatro cosas y vea qué pasa no te creo no te confío en lo que me quites tiene que hacer tiene que hacer la experiencia para ver qué pasa igual hay plantas medicinales que se van a utilizar pero eso para cada persona tirate unas plantas pero para qué porque son tantos son muchas no porque estamos en esta está masticada hay algo que me pasó ahora estando en Colombia que te citan a ciertos lugares a las 6 de la mañana entonces voy a decir por qué dijimos a las 6 de la mañana entonces claro oscurece a las 6 de la tarde entonces 1 a las 8 y algo ya estuviste mucho en el día ya te querés ir a dormir entonces es uno de los procesos que me está haciendo bien como encontrar dormir antes claro o sea dormir cuando despertarse cuando sale el sol y acostarse cuando se pone el sol sería muy ideal desperté a las 5 de la mañana en Colombia y estuve en un avión hicimos dos programas hicimos tres entrevistas reuniones a las 11 de la mañana teníamos más energía fuimos cortando el pelo me fui a con el equipo a caminar y en el día hicimos más cosas ¿qué cambia ahí? ¿cambia una cosa universal? así como no universal sino como la tierra es que eso ya es sincronizarse con el sol de hecho una de las cosas que se recomienda en la higiene vital es que el almuerzo sea la alimentación más difícil porque es cuando el fuego digestivo es más intenso entonces a propósito de comer más o menos en la noche el fuego digestivo es muy pequeño entonces la comida en la noche tiene que ser más liviana y lo mismo con los horarios de levantarse y dormir de hecho el tracto digestivo tiene un biorritmo tiene un orden y ese orden tiene que ver con el momento del sol también tiene que ver por eso digo que son cosas que pueden sonar como de perogrullo pero hay que aplicarlas si no vamos a estar como con ideas sobre cosas entonces haga la prueba haga la experiencia y vea cómo se siente mira ¿no te pasa que cuando te vas de vacaciones vos decís que te levantas temprano para disfrutar el día para que te vas a paz y de repente llegaste a la noche estás cansado y entras en un círculo donde si se lo permite si se lo permite porque hay gente que trata de estirar el día al máximo y después tiene que utilizar aditivos para poder mantenerse despierto yo hago eso también es como una galleta no, no porque estás vacayando tomas una cervecita y traspasaste ya hay un umbral donde vos estás en un momento de la tarde o si vos quiero una cama y de repente pasaste eso y te transformaste en vampiro claro bueno eso tiene tiene relación con el fiorritmo de hecho en la yurveda se habla que en cierto momento cuando empieza la noche es que empiece el cuerpo a ponerse más lento y después eso se activa otra vez entonces habría que dormirse a esa hora en ese momento porque ya después quiero más después quiere más hasta que vuelva otra vez pero no hay problema si lo hace de manera razonable o proporcional a las características individuales no hay ningún problema lo hago ocho veces por semana bueno es otro problema que veremos en otro capítulo entonces bueno entonces la idea es tener confianza masticar bien o sea menos es más pensar que va a cambiar algo para bien no es confianza o sea puede servir tener una imagen de un estado de bienestar por supuesto que te puede servir porque todo es mente eso es correcto pero poner una esperanza en un futuro yo no recomiendo tanto no por eso pero confiar no es plan y confiar significa que estoy haciendo un trabajo y estoy confiando que esto funcione pero haga la experiencia porque la experiencia te va a demostrar que al hacer ciertas cosas van a ocurrir ciertas cosas porque la naturaleza en ese sentido es bastante no predecible pero es bastante lógica entonces el cuerpo está diseñado para hacerse estas cosas todos los días y lo que uno tiene que hacer no es insistirle sino que no meterse a hacerse a un lado para que el cuerpo se ordene y lo hace solito ¿qué tomo para eso? una plantita que esté cerca tienes que tomarte una plantita para que te mantengas quieto ¿como qué? como una soga para que te ates en la silla y no te muevas la ayahuasca puede ser una soga te vas a amarrar con la ayahuasca para que no te muevas no pero si estoy en casa tengo ruda tengo tilo tengo lechuga de plantas bueno plantas para el sistema nervioso me dices tú por ejemplo la paramela ¿cómo se llama? la paramela no te va a calmar te va a parar no y entonces una que te calme no pero por ejemplo una de mis favoritas es la melisa la melisa officinalis o tronjil para la pena o tronjil melisa es una planta que tiene la propiedad de ayudar a calmar serenar tranquilizar ya de hecho para mí es la planta del colon irritable porque ayuda a armonizar los ritmos corporales entonces si pudieran hacerse una infusión de melisa es una planta con hojas parecidas a la menta pero que tiene forma de corazón y que tiene un olor como a limón a propósito ¿pero es lo mismo un té de melisa o mejor buscar la plantita? se puede buscar la planta y tener una conversación con ella pero eso requiere un trabajo adicional ¿conversación? con ella claro pero eso tiene que ver con la conversación es con el mundo vegetal pero eso es para otros pero hola que hacés melisa claro pero por supuesto está bien no estoy diciendo nada te suena extraño oye mire la cantidad de gente que entra a un bosque y no pide permiso y termina enfermo es impresionante uy si yo le pido permiso al lado de mi casa hay un ¿cómo se llama esto? un peyote no esto que le decís permiso señor litre y si no litre concha a tu madre que también se le puede putear yo te recomiendo pedir permiso siempre pero al litre o se lo putea o se lo sabían si usted se lo putea bueno pero en ese caso o sea segundo de usted si estás en Latinoamérica pero a doña melisa o melisa oficinales el nombre latín por si acaso para los que están en otros países esa planta ayuda mucho a tranquilizar así que se quiere empezar a tener experiencias también es interesante hacer la experiencia de no comer y tomarse una planta y ver qué pasa tomarse un té de melisa un té de melisa en la noche un té habitualmente la proporción por si acaso es entre una o dos cucharadas de té de hierba seca en este caso de hojas de melisa por una taza de agua caliente que son 250 ml y eso se puede tomar de a poquito en la tarde y va a ayudar a que baje un poco la tensión nerviosa y no comer y ojalá comer muy poquito una galletita una media galleta te recomiendo un pedacito chiquitito bueno pero para me interesó yo además hablando de la joda me interesa me interesa mucho entender esto de que yo puedo hablar con la melisa por supuesto se puede hablar con todas las plantas y te escuchan y si tú no hablas y eres irrespetuoso pueden ocurrir cosas pero por qué con el litre también se lo puede putear es que putear es que una forma como de exorcismo el putear no exorcismo exactamente se llama destierro eso que cuando uno cuando uno se pone firme y usa ciertas palabras expulsa esa fuerza espiritual del ámbito donde te encuentras y no está bueno eso por decir basta estoy harto de esta mierda quiero sacarlo me voy a levantar no me importa voy a agarrar la micro por ejemplo yo me agarro la micro no importa si hay bacterias me meto la mano me toca la bateria me toca no pasa nada no pasa nada no va a pasar nada no va a pasar nada y lo repito lo repito adentro mío claro o estoy bien estoy perfecto estoy bien estoy perfecto eso ayuda pero yo insisto antes de llegar a los decretos haga la experiencia porque el cuerpo si usted no sabe o sea si tú no estás haciendo nada y dejas que el cuerpo se repare solo lo va a hacer solo entonces ya tienes una ayuda enorme y puedes ponerle decretos colores lo que tú quieras pero más allá un decreto que me gusta yo también yo pongo lo mío como actor y es como una una cosa que hacía Stalin que era un juego donde el actor tenía que ver la persona todo lo que hacía en lo cotidiano cerrar la puerta no sé subirse a la micro ver en el presente todo lo que hace y al otro día repetir lo que hizo el día anterior que es una especie de como una mezcla entre mindfulness que es como presente 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 el último que quería agregar perdón es que un tatito la melisa es una planta de júpiter en astrología y júpiter está asociada a la confianza también y la fe no te creo se me había olvidado ese detalle a propósito damos vuelta el tema y es con esto confiamos en los demás pero primero nosotros mismos primero nosotros mismos porque el otro si no es un regalo que nos va a dejar con una sensación de cojera tremenda que lindo como termina doctor panda este programa de hoy doctor panda gracias doctor panda gracias maestro po maestro se volvió el nombre usted está pasando otras ya otros chakras otros chakras así que nos vemos el próximo capítulo nos vemos el próximo capítulo a todos ustedes donde estés donde estén todos saludos desde chile jorge alisco mediante los saluda el doctor panda y le mandamos saludos y bendiciones a todas las personas que nos escuchan gracias por compartir otro capítulo más de la caja del panda con jorge alis y el doctor panda nos vemos en otro capítulo